¡Comencemos! Vaya recto Vaya recto Vaya recto Vaya recto Plan B Vaya recto ¡Suscríbete al canal! 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 Buscando una nueva ruta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gira a la derecha! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sumcríbete! Continúa a la izquierda y vuelva a girar a la izquierda. ¡Suscríbete! Gira a la izquierda. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Aquí es donde se acaba. Gracias por ver el video.